Tal parece que el trago amargo que vivió Alfredo Adame gracias a su expareja, Susan Quintana, ya pasó, pues a pesar de que la mujer destapó que su miembro es muy pequeño, el día de hoy el actor lo toma con mucho humor y hasta anda espantando a la gente mostrando sus fotos íntimas. Durante una entrevista en el programa de Generaciones con Maka Carriedo y Alan Thatcher, Alfredo Adame habló, muy quitado de la pena, sobre su miembro. Incluso, contó que gracias a su galanura fue escogido en el pasado para modelar ropa interior masculina, y gracias a mí, inventaron la versión reforzada frontal, alardeó. Como los conductores no le creían del todo su orgullosa virilidad, Alfredo Adame demostró que ya iba muy bien preparado para la ocasión y mostró algunas fotos íntimas de su galería, una chica del público huyó despavorida tras verla instantánea. Incluso, a Maka Carriedo le puso a escasos centímetros de la cara su foto, por lo que aterrorizada se quitó de donde estaba y dijo eh pero no me la pongas en la cara. Y hay otra, quieren ver, dijo Alfredo Adame y la enseñó a las cámaras de rapidito. Posteriormente, contó la historia de lo que él mismo llamó es su chiquipac, referente al pleito con Susan Quintana, ahí te va la historia del chiquipac. ¿Cómo fue? En un momento, cuando nos conocimos por Face, pues se puso caliente la cosa y me dijo te mando fotos mías desnuda. Se pone caliente la cosa, uno responde y entonces me dice mándame tuyas y le mando dos fotos, estaba yo en el gimnasio. Ese teléfono se quedó en su casa y luego me empezó a chantajear con que las iba a sacar y también una conversación de cibersexo. Yo no hice caso y luego me sacó el revistazo donde dijo que la tenía, ah eh sí, y entonces yo le contesté. Ahí te va la contestación, una demanda por daño moral. Con información de Milenio y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Quintana Quintana Más Quintana Gracias.